hoy como cada mañana lo primero que hice al despertarme fue ir a la ventana a ver si podía ver a los venados no siempre hay suerte pero hoy sí hoy estaba uno de ellos casi siempre vienen en manadas 3, 4 hasta a veces 5 pero hoy estaba este solito así que me quedé un rato disfrutándolo y ver cómo comía después lo que hago es prepararle la leche a junior y bueno junior ya verán quién es junior este es junior mi gato mi gato consentido con un regalo ya estaba aquí había nacido aquí así que le dijimos al dueño que lo cuidaríamos después me preparo un café porque sin un buen café no se puede comenzar el día hola buenos días buenos días ahora sí ya me vestí me arreglé un poco le puedo dar la bienvenida una vez más a este canal ya sé qué pasa si a tiempo no pasaba por aquí el último vídeo les mostré nuestro nuevo emprendimiento que estaba haciendo junto con mi esposo hicimos una carpa y montamos un pequeño glamping así que eso ha ido muy bien si no han visto ese vídeo se los voy a dejar por aquí arribita para que vean qué bonito quedó la carpa y todos los que nos han venido a visitar les ha gustado mucho así que por esa parte estamos muy feliz yo sé que no están acostumbrados a ver este tipo de vídeos por aquí sino más vídeos de viaje pero me pareció interesante contarles un poco y mostrarles cómo es un día aquí en la finca como le llamamos a este lugar es lo que hago nada mostrarle un poco de cómo es mi día aquí así que bueno nada ya hecha todas las presentaciones vamos a empezar así que no te vayas pues como ya vieron lo primero que hago es tomar café para poder despertarme un poco estoy ahí afuera con el gato mimándolo un poco y ahora sí ya que ha pasado un tiempecito entonces vamos a preparar el desayuno para empezar el día con muchísima fuerza que hoy la vamos a necesitar porque vamos a estar haciendo bastante bastante actividad física así que bueno vamos a ver qué vamos a hacer desayuno para hoy y así luce el desayuno una tostada un huevito y un plazo de queso y juguito de naranja así que nada provechito bueno ahora sí nos vamos a trabajar les voy a mostrar un poco cómo luce la finca allá está la primera carpa que fue la que hicimos y entonces más allá está la segunda que ya es la que estamos terminando y en la que vamos a trabajar hoy y así es como luce por dentro todavía no hemos terminado la decoración y terminar de arreglar todo para allá ponerla en el bien y entonces no y ¡Suscríbete! 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 Ya son las 2 de la tarde así que voy a hacer un pequeño receso para empezar a hacer el almuerzo Gustavo sí se quedó trabajando para adelantar un poquito que todavía falta bastante en lo que estamos haciendo así que vamos a la cocina Ok, vamos a picar unas papas ya tengo ya descongelado unas piezas de pollo que lo vamos a hacer entonces con papas aquí en la olla de tequila con otro blanco y un poquito de frijol y así quedó el almuerzo así que buen provecho ¡Cachita más linda! ¡Hola Junior! ¡Hola Junior! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Junior! ¡I love you! ¡Ay qué bello mi Junior! Aquí en la propiedad aquí en la propiedad hay varios huecos que son de tortugas de tierra mira aquí afuera ahora hay una ya salen normalmente cuando hace sol pues después de un pequeño descanso ya estamos aquí de nuevo en el área de trabajo ya la estructura se ve más o menos así o sea está bastante adelantada así que vamos a darle finalmente así quedó nuestro proyecto del día de hoy aún no está terminado falta ponerle el techo cubrir toda la madera con un bambú para que se vea más bonito pero por el día de hoy creo que hemos terminado como pueden ver el trabajo más duro lo hace Gustavo pero yo soy la asistente la que le llevo la madera los tornillos le alcanzo la herramienta cuando no está subido en la escalera así que trabajo en equipo y ya vamos a terminar el video de hoy porque vamos ha sido un largo día y vamos a estar aquí un ratito más descansando antes de entrar a la casa ya para dormir así que espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video chao